Este es una jornada donde implique primero el cuidado de la salud de todos, en las 15 provincias, todos los municipios del departamento, este plan de contingencia sanitaria, el gobierno municipal de Santa Cruz y la gobernación. La democracia no puede sufrir las consecuencias del virus, debemos adaptarnos a la nueva normalidad y tomar todos los recaudos para culminar exitosamente este proceso electoral. Prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas desde las cero horas, del viernes 16 de octubre hasta las 12 del mediodía del lunes 19 de octubre. El auto de buen gobierno establece que en el día de las elecciones el servicio de transporte interprovincial e interdepartamental queda suspendido en relación a la circulación de vehículos. Ese día las restricciones total, a excepción de aquellos vehículos que cuenten con la autorización respectiva expedida por el órgano electoral. Todo está prácticamente ya consolidado, el personal que va a ser desplazado y va a llevar todo ese material por las diferentes rutas a los diferentes recintos electorales, ya tiene el conocimiento, la capacitación, tiene los insumos de bioseguridad que es lo más importante para esta situación. Estamos cumpliendo con esta misión que nos encarga la sociedad de llevar adelante un proceso como ustedes están observando, la sala plena, el material que es suficiente para ellos porque están saliendo en partida, están saliendo las maletas electorales, juntamente con ellos están saliendo también todo lo que significa los alijos de bioseguridad. Se va a brindar la seguridad respectiva a la feria de exposición con la policía militar, vamos a tener un contingente para brindar la seguridad de la llegada de las ánforas aquí en la feria de exposición, el salón Ciro No.